Alrededor de las 19.30 horas del sábado 16 de septiembre, el Código Rojo fue activado tras recibir el número de emergencias 911, alerta por detonaciones de arma de fuego y lesionados al interior del centro comercial denominado Gran Plaza. Dos personas resultaron acribilladas en el estacionamiento del lugar, quienes fueron identificados como agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado adscritos a Playa del Carmen. El comandante Julio César N. y su pareja sentimental Chadri N. se hacían acompañar de su sobrino menor de edad. Testigos en el lugar narraron observar a un grupo de al menos tres sujetos, quienes abrieron fuego en contra de la familia. Después del ataque huyeron en diferentes direcciones por propio pie. Los elementos, quienes fueron rafagueados, perdieron la vida al instante. En tanto, el pequeño de ocho meses fue trasladado a un oso comio cercano para la atención médica. Una hora después se confirmó el deceso del menor al ser impactado por al menos una de las balas de los agresores. Derivado del atentado, elementos municipales, estatales, ministeriales, así como marina y ejército, acordonaron el perímetro aledaño para efectuar la evacuación de los presentes. En pocos minutos, las cortinas de las tiendas, restaurantes, cines y supermercados ubicados en dicha plaza cerraron a petición de las autoridades. Crisis nerviosa y pánico por parte de los visitantes fue evidente mientras salían de los establecimientos de forma ordenada. Sobre los hechos, estos ocurrieron a tan solo 48 horas después de haber sido mencionado el comandante Julio César N. en una narcomanta colocada en Playa del Carmen, donde se le relaciona con un grupo delictivo. Por su parte, la Fiscalía General del Estado, en su página oficial, emitió un comunicado donde lamenta y reprueba los hechos, refiriendo trabajará para esclarecerlos con todo el rigor de la ley. Con imágenes de Javier Valladares y edición de Giovanni Tamayo, Fabiola Treviño, Notivisión.